Hola, buenos días, soy Joan Bendrell y este vídeo es para explicaros muy brevemente en qué consiste tener una página web responsiva o adaptativa. En este caso, estáis viendo mi página web, joanbendrell.com, que recientemente he actualizado a una plantilla, es decir, a un diseño, con WordPress, un diseño adaptativo, responsivo. Esto significa que la página tiene la capacidad de adaptarse según a través de qué medio lo estamos mirando y sobre todo qué tamaño de pantalla, qué resolución tenemos. Una página web vista en un ordenador con una pantalla 24, pues se observa de una manera y si esa misma página la pasamos a un smartphone, pues evidentemente casi que la letra no la podremos ver aunque tengamos una pantalla retina con mucha resolución. Y no será tan cómodo. Un tema responsivo, estamos trabajando en WordPress, recordarlo, y que sea o no responsivo o adaptativo depende de la plantilla, es decir, del diseño que tenéis dentro. Si el tema es responsivo, pues no hay ningún problema. Y si no lo es, pues lo único que podéis hacer es compraros o pasaros o actualizar el tema para que sea responsivo. Y eso depende del diseñador del mismo tema, porque implica unos cambios internos importantes. Fijaros, ahora la página estamos viendo en un ordenador, pantalla de 24, pero imaginar que yo voy a hacer simular que esta pantalla se está haciendo pequeña. Fijaros cómo sigo viéndolo todo igualmente. La sidebar, veis que hay un momento, desaparece para ganar espacio. ¿Dónde la coloca la sidebar? En la parte de abajo. La barra de navegación que tenemos aquí arriba, también cuando lo hago pequeño, veréis que hay un momento, que desaparece y lo tenemos aquí en un desplegable. Esto ocurre cuando lo estamos viendo, por ejemplo, en un blog, en un smartphone. Bueno, de esta manera es mucho más fácil seleccionar y acceder a lo que nos interesa. ¿Veis? La sidebar ha quedado aquí en la parte inferior. Si vamos a ver, por ejemplo, imágenes, ocurre lo mismo. Aquí tengo una serie de imágenes, una galería. Si la tengo a tamaño normal, pues así es como la veríamos. Hay un tamaño máximo, es decir, ya no crecen más. También es un tema de qué resolución ha subido todas las imágenes. A partir de aquí, ya no sube más. Pero si vamos teniendo un dispositivo con pantalla más pequeña, veréis que las imágenes, se hace un momento más pequeñas. Seguimos con las tres imágenes y la barra de navegación ya ha cambiado. Y si hacemos otra vez más pequeñas, pasamos a dos imágenes. Y si aún es más pequeño, tipo móvil, pues tenemos las imágenes aquí. Con la gracia de poderlas consultar, esto sería más del formato móvil, de forma muy agradable. Leer los textos y que todo siga funcionando de la manera más adecuada. Evidentemente, esta función de galerías funciona con un plugin que si no fuera responsivo, pues romperíamos. Es decir, si a nuestro tema añadimos plugins, tenemos que ser conscientes que si el plugin no es responsivo, no tendremos esta capacidad de adaptación. Y eso es todo. Espero que haya sido de vuestro interés y hasta la próxima.